Quiero hablar contigo. Te obedezco. Me he enterado de tus éxitos. Tienes mi gratitud y también la de esta tierra. Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos, contribuyes a la causa de la paz. ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo. Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido. Hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para eleccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan dos gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos. Bueno, parece ser que he recuperado un rango. Qué bien. Y bueno, amigas y amigas. Bienvenidos de nuevo a Tío Pacoteo. Veamos aquí jugando Assassin's Creed 1. Y estamos ya a punto de dirigirnos a Acre a matar el segundo gobernante corrupto de la ciudad. Así que bueno, vamos para allá. Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Presiona el botón 5 y presiona el botón verde para escribir un ataque. Vale. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. Peca tus pecados. Venga, nos vamos para Acre en la casa de asesinos. La preparación es la clave del éxito. Despeja el área de arqueros y guardias antes de afrontar. Pues bien, no para allá. Rafic, la fama de tus hechos se ha extendido, Altair. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Monferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a ti y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como hueste el suyo. ¿Qué vas a decir como rey? Lo llames como lo llames. Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el Mercado de Enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. Pues sale. Ya nos podemos ir para allá a asesinar. Cala puta. Cala puta. Para abajo. Eso, sube, sube. 11 atalayas. Es una cantidad bastante grande. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente. Que es este de aquí. ¿Qué coño hace? Te he dado la olla, eh, amigo. ¿Qué coño hace? Así de fácil. Hasta aquí no me puedo tirar. Bueno, no me preocupo. Bueno, no me preocupo. ¿Por qué está en medio? ¿Por qué está en medio? Tengo mucho cuidado. ¡Pero no me preocupo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, sigamos. La siguiente, esta. ¿Apestado? Bien, ¿qué es esta cosa de aquí? Vale, siguiente atalaya. ¿Por qué corre de esa forma? ¿Qué le haces? ¡Dios mío! ¡Mira por dónde vas! ¡Dios mío! ¡Mira por dónde vas! ¡Pueden enterrar! ¡Mirad de esa forma! ¡Mira para ellos! ¡Que le pasa! ¡Que le molestan! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Nos ha sido mi ayuda! ¡Vale! ¿No se ve? Pues va a costarte la vida. Te regrese. ¿Me puede explicar por qué hace eso? ¡Muere, ladrón! ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaré a tomar! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¡Porque alguien me ayudó! ¡Buen! ¡Lleva! ¡Qué cortes! ¡No pretenderá enfrentarse a nosotros! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No te dices! ¡No, dale! ¡Gracias a élども! ¡No te sois! Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. ¡Oh no...! ¡Es horrible...! Bueno, sigamos. Joder, ya me están tocando las pelotas esas, eh. ¿Tendrá alguna razón para hacer esto? Me pregunto qué será, porque lleva tanta fe. No lo entendí, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Está bien escondido este barrio, eh. Un chisteto arreto, pues, ¿verdad? Un ciudadano. ¡Pagano! ¡Morirás por eso! No, este vale. ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Morir! ¡No te escaparás de mí! ¡La tiene que estar cerca! ¡Es él! ¡Allí! ¡Corredle! ¡Aquí por todas partes! ¡Me vas a dejar! ¡Ahí estoy! ¡Allí! ¡No dejéis que se escapa! 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 ¿Quién está pidiendo gritos que muera? ¡P'abajo! ¡Tito! También. ¿Quién? ¿Dónde estás? ¡Que se va ahí! ¿Pero qué coño haces Alteir? Sube... Siguiente atalaya para allá ¡Esto es un mal augurio! ¡Que raro! ¡Que haceselo! ¡Cambio de planes! 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 ¡No deberías empezar peleas! ¡Cambio de planes! ¡Se acuerdan! ¡Cambio de planes! ¡Vete ahí! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, Dios! ¿Cómo ha podido sufrir? Vale, perfecto. Pues... Ahora sigamos para aquella torre de ahí. ¡Mierda que se me desconfigura el puto mando! Espérate un momento, tengo que cambiarlo. Ahora vengo. Vale, ya he recuperado lo que era mío. Ahora, dirijámonos hacia la torre del águila esa. ¡Uh! Esta va a ser muy difícil. Bueno, este se ve como si fuera una escalera, ¿no? Venga, no puedo subir por esta... No me jodas, Altaer. No me jodas que eres tan inútil. Vale. Pero afortunadamente aquí tengo un lugar muy hermoso. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! Pues se vuelve un poco loco, ¿eh? Pero bueno... Vale, se me ha desconfigurado totalmente. ¡De puta madre! Bueno, parece ser que ya arreglé esta mierda. No sé ni cómo. Tuve que reiniciar el juego. Así que bueno, para ahorraros la espera y el coñazo de venir hasta aquí, pues... Lo que tuve que hacer fue básicamente dirigirme hacia aquí. Y bueno, ahora seguir por donde lo dejamos. A ver... ¿Cómo subo yo ahí arriba? No me jodas que voy a tener que subir a través de una de estas... Ah, mira, calla. Eso... Eso tiene buena pinta, ¿eh? Eso tiene muy buena pinta. O no. O no tan buena como yo pensaba. Venga, va. Si subes a esta catedral te voy a dar un caramelo de piña. Si es que existen. Que no sé si existen los caramelos de piña. A ver... Eh... ¿Por qué no puedes girar hacia aquí, Altair? Me jodas que tengo que subir por aquí. Pues que no tiene sentido. ¡Ah! 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 Eso ya es otra cosa. Aunque ahora, ¿qué pienso, tío? Abriendo una puerta, ¿para qué coño tienes que escalar esto? Tienes que escalar. No me dejan escalar más. O sea, al tío este no... No le sale de las pelotas. ¡A la mierda! ¡Oh! Lo que he hecho. ¡Oh! 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 Me sorprendo a mí mismo. ¡Oh! Bueno, para vuestra curiosidad, he pegado un saltito y después he utilizado el botón de agarrar un saliente, que es la B de la Xbox. Y luego, pues bueno, os he hecho... Bueno, a ver... Vosotros sois una molestia. Vosotros... Te voy a tomar la cabeza. ¡No! 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 Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Primero voy a por ti y después voy a por ti, ¿vale? Aguilita. ¿Por qué querría alguien hacer eso? ¿Por qué corre de esa forma? ¡Es fuerte! ¡Es firme! ¡No! 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 ¡No os van que has aparecido! ¡Un instante más y me habrían raptado! ¡Señor, cumplíela! Estoy contigo, amigo mío. Estoy aquí, para ayudar. ¿Por dónde vas? Nada más. Si no me necesitas, me voy. ¡No os van a ver! eso no cambia nada necesito ayuda avanza que de mi camino es el último de ellos eso es pero pero no hay que correr me voy a casar creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días me hace tiempo me no lo no 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 Veamos en otra parte. Eres hombre muerto. Este es un lugar restringido. Márchate. Vete de aquí. No des un paso más. Vas a morir. Estás en un lugar donde no deberías estar. Vete antes de que te arrepientas. No se te permite estar aquí. Márchate. Vete antes de que te arrepientas. Vete antes de que te arrepientas. Vete. Vete antes de que te arrepientas. ¡Gracias! ¡Fuera, campesino! Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ¡Muy bien todos! Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Pero yo les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¿Quién podría hacer algo así? Bueno, y a ver cómo se sube esa puñetera torre. ¿Se puede? Por aquí tampoco, si se podía me lo he cargado. Mira, estas parrillas tienen que estar por algún motivo. Pues no. Pues... en fin... ¿Se la filó? ¡Quiero salir ahí arriba, coño! En fin, tendré que utilizar otra táctica. Vale, hombre, eso ya es otra cosa. Este es un lugar restringido. ¡Márchate! ¡Hay un asasín en las parales! ¡Mete de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno amigos, ese fue el vídeo. Espero que os haya gustado y en el siguiente ya empezaremos a investigar y asesinar al Mala de Marras. Así que hasta la próxima.